¿Qué le importará a la gente si mi negra es callejera? ¿Qué le importará a la gente? ¿Qué gente más pendenciera? El vestido que te pones te lo pongo yo, la comida que te comes te la traigo yo, los zapatos que te pones te los traigo yo, los deleites que ya tienen te los traigo yo. ¿Qué le importará a la gente si mi negra es callejera? ¿Qué le importará a la gente? ¿Qué gente más pendenciera? ¿Qué le importará a la gente si mi negra es callejera? Como yo no hay quien baile muñeco como yo, como yo no hay quien baile muñeco como yo, como yo no hay quien baile muñeco como yo, como yo no hay quien baile muñeco como yo, como yo no hay quien baile muñeco como yo, como yo no hay quien baile muñeco como yo, como yo no hay quien baile muñeco… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!